Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos, ¿podrá María escuchar nuestras oraciones? Para que María escuche nuestras oraciones, tiene que estar en todas partes. Conocer nuestros pensamientos, nuestra vida, para poder escuchar nuestras oraciones. Hay miles de personas que dirigen en cada minuto sus oraciones y plegarias a María. ¿Podrá escucharlos a todos y atenderlos a todos al mismo tiempo? Es imposible. Solo Dios todo lo sabe. Solo Dios está en todas partes. Solo Dios puede atender a todas las oraciones al mismo tiempo. Esa facultad es única y exclusiva de Dios. La Biblia nos enseña a orar solo a Dios, no a ningún muerto. Está prohibido dirigir nuestras oraciones a los muertos. Levítico 18, del 9 al 11, Dios prohíbe consultar a los muertos, platicar con ellos. Y María está muerta. Está viva para con Dios. Pero para nosotros está muerta. Todos nuestros seres queridos mueren. Y aquellos que están con Dios no tienen esa facultad de escucharnos y atendernos a todos. Solamente Jesucristo está a la diestra del Padre para interceder. Comparte.